es este lunes 8 de febrero del año 2021 y estamos aquí en avenida juárez donde está la tienda el nuevo mundo aquí tengo otro de mis clientes ahorita vamos a ver a ver si a ver si pues a ver qué vendió en el mes y atraerle esta que nos regresaron allá a ver si no el contacto el cartel la plaza y ya también lo contactó que aparentemente también ya ha sido contactado pero no le han dicho no le compren mercancía así me entienden entonces vamos a ver qué nos dice pero cuando voy cuando yo no tomo hola cómo estás ahí te traje esta mira para que las cuelgues otra y y y y y i ya 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 lo que voy a porque no ha visto nada y ya no ha visto el carro hay que dejar ligas para que los a donde los amarres abre abre si vienes para la cámara o lo vienes si vamos a ver si vienes vamos a ver no hubo venta o que eh no nada no hubo nada esta vez esta muerto si la verdad si si pues vengo hasta el próximo mes corre no se apure orale gracias si si no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué equipo le vas? ¿A dónde? ¿Qué equipo le vas? ¡No! Pues ni me gusta el fútbol ¿No? No, estoy acabado de atribuir... ¿Usted qué tipo le va? ¿Arras de lado? ¿Tampoco? No. Bueno, eh. No le iba a dar una de estas. ¿Usted quiere? Un poco. Una, trae una de las que. Para los morridos. Eh. Sí. ¿Usted qué tipo le va? No, no. ¿Está bien? Sí, gracias. La verdad es que siempre que vengo no me cobran aquí por el baño. Ya me andaba haciendo del baño. Por eso decidí darles un obsequio. Vamos con mi otro cliente. Ahí con mi cliente lo que había pasado es que a lo mejor si vendió en un mes. Sí debió haber vendido una, dos, tres a lo mejor, ¿no? Pero como el cartel de la plaza llega y les asusta, dile que no has vendido. Dile que no has vendido y te tienen que decir no he vendido. Aquí se han vendido porque si no el cartel, la plaza, el cartel de la plaza es como la mafia de Nueva York. Que tenía los sindicatos. Aquí, por ejemplo, tiene a todos los clientistas. A todos los locatarios. ¿Usted me entiende? Entonces, este... Tienen a vendedores ambulantes, de todo. Entonces, si la plaza llega y te dice que hagas algo, es mejor que lo hagas. Porque si no, te chingan. Si no, si él no hace lo que le dice la plaza, llegan y le quitan el pinche puesto. Le mandan salubridad, reglamentos, hacienda, procuridad de trabajo. ¿Ven este puesto que está aquí atrás de mí? Este puesto de... Pues de periódicos huele bien feo. ¿Se duermen ahí? No importa, parece, no. Huele horrible, cabrón. Pero como son de la plaza, güey. No les mandan a... A salubridad, cabrón, pero... Huele horrible. No les mandan.